Muy bien, buenos días a todos. Empezamos esta serie de webinars gratuitos. En este caso, el capítulo de hoy es dentro de la serie que hemos empezado de indicadores para Forex, MACD. Vamos por el tercer capítulo de indicadores MACD. Recordar que tenemos webinars gratuitos todos los días, de lunes a viernes. Hoy en concreto estamos en este curso de trading miércoles a la mañana. Y ahí vamos realizando el de preparación de la semana, en el cual es muy importante para ver cómo la apertura que hemos tenido del fin de semana, el gap, puede darnos ciertos vías para el resto de la semana. Y hemos estado viendo que tanto esta semana como en la anterior se ha abierto con gap de apertura en el euro dólar que todavía no se ha rellenado. Y eso está dando una connotación bajista, la cual estamos viendo todos los días en estas dos semanas. Y cómo hoy incluso ha realizado una apertura de Frankfurt con una calidad estupenda, con vías bajistas. Recordar que todos estos cursos de trading que estamos haciendo están complementados con el seguimiento de mercado que estamos haciendo en los webinars de preparación y finalización de semana, más los de seguimiento de mercado. Y ayer vimos en mi plataforma, en concreto para MetaTrader, cómo importar indicadores personalizados. Recordar que realizamos un tutorial de las plataformas del broker FXDD. Estos webinars están proporcionados por FX for a Living en colaboración con FXDD. Muy bien, fantástico. Aquí tenéis el calendario de webinars dándole a esta sección donde anteriormente hemos visto la tabla genérica y en esta página podemos ver punto por punto, día por día, por si hay alguna variación en los temas o bien porque algún webinar se anula o al revés, porque tenemos algún nuevo webinar, ¿vale? Vale, 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 disculpad, disculpad, ya está, ya está solucionado. Muy bien, recordar también que tenemos en el blog fxfor a Living.com información tanto de análisis técnico como de análisis fundamental todos los días. Estamos publicando una media de unos 25 reportes al día, con lo cual es una muy buena manera de repasar todo lo que estamos haciendo en FX. Para los que no me conozcáis, mi nombre es David Alanzabal, soy DayTrader en el mercado de divisas desde el año 2005 y soy CEO de esta escuela de trading FX for a Living. Aparecemos en los medios más conocidos del sector y normalmente hago intervenciones públicas en las ferias o convenciones más conocidas de España, como son Bolsalia o el Trading Room de Estrategias de Inversión, entre otras. Muy bien, estas son imágenes de nuestra página web de la escuela de trading y cómo es el interior de la escuela de trading con nuestra red social de alumnos, así como el diario de trading que cada uno de ellos realiza. Muy bien, y vamos a hacer un repaso de lo que estamos haciendo en análisis técnico y este repaso de estos cursos de forex gratuitos que estamos realizando. Recordar que hemos estado viendo tanto indicadores estáticos como dinámicos, en este caso en los estáticos soportes y resistencias y en los dinámicos líneas de tendencia y medias móviles, entre otros, ¿vale? Y hemos empezado una serie nueva de indicadores en los cuales pues ya hemos estado viendo varios de ellos. El último que realizamos fue los Pivot Points esta misma semana, el lunes, y hoy vamos con MACD, ¿vale? Bueno, ¿qué es MACD? Bueno, para ver qué es MACD, primero es muy importante, ¿vale? Saber lo que es el momentum. ¿Y qué es el momentum? Pues el momentum indica la aceleración de un par. Cuando tenemos momentum, el precio tiene tendencia a permanecer en ese estado durante un corto espacio de tiempo, pero con alta probabilidad de mantenerse en la misma dirección. O sea, esto es fuerza, aceleración. El trade novel, no obstante, deberá tener cuidado en ese estado, ya que los retrocesos pueden ser también muy fuertes, ¿vale? Es decir, fuerza, aceleración, impulso, momentum, retroceso, cuidado que puede ser muy fuerte y alta probabilidad de mantenerse en la misma dirección, segunda onda, ¿vale? Por lo tanto, fuerza, momento, boom, pullback, que puede ser muy fuerte y alta probabilidad de mantenerse en la misma dirección. Aceleración, fuerza, ¿eh? Es lo que los day traders estamos buscando normalmente siempre, esos movimientos de fuerza, de aceleración, que tienen una alta probabilidad de tener un patrón de continuación, ¿eh? Si lo pillamos en un primer momento, fantástico, y si no, pues tendremos esa segunda oportunidad para pillarlo de nuevo, ¿vale? Aceleración, fuerza. Vale, por lo tanto, volvemos a MACD y este indicador fue diseñado por Gerald Apple, un analista de Nueva York, ¿vale? No tiene nada que ver con la compañía, ¿vale? Apple. Inicialmente diseñado para medir las tendencias de acciones, pero luego ha sido utilizado en todo tipo de mercados, incluido Forex, ¿vale? Y ahora vamos a ver de qué se compone este indicador MACD. Bueno, pues este indicador MACD se compone... Bueno, vamos a ver primero su definición más exacta, luego vemos lo que se compone. Se llama Moving Average Convergence Divergence. M-A-C-D. Vemos las iniciales del indicador. Moving Average Convergence Divergence. Por lo tanto, es un indicador de Momentum, recordad Momentum, acabamos de definirlo antes, como aceleración, fuerza. Bienvenida al Forex, por lo tanto, ¿eh? Estamos siempre los traders normalmente buscando volatilidad. Recordad que estuvimos hablando de volatilidad también hace poco en otro webinar. Hice una encuesta, ¿vale? De a qué gente le gustaba la volatilidad y a cuál no. Y si mal no recuerdo, el 70% de la gente le gustaba la volatilidad, ¿vale? El otro 20 o 30% no y prefería un trading más suave, ¿vale? Bueno, yo soy de los que les gusta la volatilidad. Y normalmente, si eres buen trader, volatilidad igual a dinero. Si no hay volatilidad, bajo mi punto de vista, es más difícil hacer dinero, a no ser que estés apostando con opciones a que no haya volatilidad, que puede ser también otra historia diferente, ¿vale? Por lo tanto, mil traders, mil sistemas y cada uno puede irse por diferentes derroteros. Pero, normalmente, volatilidad igual a dinero, ¿vale? Hay gente que es inversora y no especuladora que va a preferir que haya un movimiento tendencial suave, sin volatilidad, para no tener sustos, ¿vale? Lo mismo que no nos gusta mucho la volatilidad en nuestro gráfico de equity, es decir, de dinero, de beneficios, ¿vale? Nos gusta tener una curva más suave, lo más suave posible. No obstante, en cuanto al movimiento del precio, lo ideal es tener la mayor volatilidad posible. Bueno, el Moving Average es un indicador de momentum tendencial que nos muestra la relación entre dos medias. ¿Qué dos medias son estas? Bueno, se calcula sustrayendo la media de exponencial 26 de la media exponencial de 12, ¿vale? Y luego, una vez que hemos calculado MACD, que es esta de aquí, ¿vale? Posteriormente, esta de aquí, perdón. Posteriormente, una media exponencial de 9 es puesta en MACD. Esta es la media que se pone sobre MACD. MACD nos da un valor y sobre MACD le aplicamos una media, ¿vale? Y estos parámetros, que el estándar es 26, 12, 9, son los que identifican todo este conjunto de dos ondas MACD. La diferencia entre la media exponencial de 26 y la 12, que nos da un valor, la línea negra, y luego aplicada su media con exponencial 9. Esta es, digamos, los datos estándar de MACD. El diferencial entre MACD y la media es el histograma. Fijaros que aquí MACD y la media coinciden, ¿vale? Y por lo tanto, el histograma nos da valor 0. Y, sin embargo, aquí se empieza a abrir y empiezan a incrementarse. Que cuando la diferencia entre ambas es máxima, también lo será el histograma. En este caso, máximo hacia abajo, porque es negativo, ¿vale? Y luego vemos cómo se empiezan a contraer. Se empieza a contraer MACD con su media. Y tiende, de nuevo, a quedarse en 0, ¿vale? Y luego, de nuevo, se incrementa esa diferencia entre MACD y su media, ¿vale? Y veis cómo luego ya se vuelve a igualar y vuelve a intentar quedarse hacia 0. Parámetros estándar, repito de nuevo, 26, 12, 9, ¿eh? 26, 12, 9. Yo, siempre que aplico MACD, que lo veáis en mis cartas, utilizo las 26, 12, 9, el estándar, ¿vale? Muy bien, espacios temporales de MACD. Esta es una pregunta que soléis realizar con bastante frecuencia, es normal. Y es saber en qué espacios temporales funciona cada cosa que yo digo, ¿vale? ¿Y esto que estás diciendo, en qué espacios temporales funciona mejor? Bueno, pues, MACD os puedo asegurar que funciona igual de bien, desde gráficos mensuales hasta gráficos de un minuto. Y está más que archi demostrado, ¿vale? MACD funciona, por lo tanto, desde gráficos mensuales hasta gráficos de un minuto. El mercado es fractal, por definición de esto hemos hablado en varios webinars, ahora no me voy a extender, aunque quizás haga uno especial justo hablando solo de esto. Es decir, hablando de la naturaleza fractal de los mercados, ¿vale? Por lo que al realizar zoom, es decir, al meternos en gráficos mensuales, luego semanales, de ahí a diarios, de diarios a 4 horas, de 4 horas a 1 hora, de 1 hora a 5 minutos y de 5 minutos a 1 minuto, ¿vale? Veremos, por lo tanto, los mismos patrones y, por lo tanto, sus indicadores, al aplicarlos sobre estos mismos patrones, se repiten, ¿vale? Que es el fractal, es la geometría basada en la asimetría y desigualdad. Las series de tiempo fractal muestran autosimilitud estadística respecto al tiempo. Muy bien. Trading con MACD. Hay cuatro maneras clásicas de realizar trading con MACD. Vamos a ver señales por cruces de estas líneas de MACD, MACD con su media, ¿vale? Señales por cruces de la línea 0. La línea 0 se suele denominar waterline. ¿Por qué? Pues, bueno, porque es como si un equipara a la línea de flotación, ¿vale? Por ejemplo, de un barco. Waterline. La línea 0. La línea 0 es donde está el valor 0, ¿vale? Del oscilador. Incremento rápido para aplicar sobrecompras o sobreventas. O divergencias. ¿Vale? Y qué mejor manera de saber cómo estáis y si utilizáis MACD que realizar una encuesta para yo poder ver cómo le estáis dando al MACD. Venga, quiero ver a todo el mundo votando. Venga. 75% de la gente ha votado. Muy bien. Venga, un poco más. Ahora sigamos al 80. Bueno, prácticamente hemos llegado al 80%. ¿Vale? Cerramos la votación y la comparto con vosotros y era bastante predecible el resultado. El 75% de la gente utilizáis MACD y el 25% no. ¿Por qué era predecible? Bueno, pues porque MACD para empezar suele ser bastante utilizado y punto número 2, como me veis que yo utilizo MACD, pues por vosotros también, ¿verdad? Ay, qué cachondeo. Muy bien, muy bien. Vale, fantástico. Pero no me vale solo con que utilicéis MACD. Lo que quiero saber es el uso que le dais también a MACD. Y quiero ver a todo el mundo votando. Podéis votar más de una cosa. Aquí os permite que podáis decir que, bueno, que utilizáis el cruce de la línea cero y divergencias o los cruces de MACD. Podéis poner varias cosas, ¿vale? Venga, que está votando menos gente que antes. No puede ser. Bueno, claro, lo entiendo, lo entiendo. Porque los que habéis votado que no usáis MACD, no estáis votando ahora. Entendido, pillado, vale. Muy bien, el 65% de la gente ha votado. Ahí. Venga, Miguel Ángel, que te veo que acabas de llegar. Venga, dale, a votar. A votar. Miguel Ángel ya sé, además, el voto que va a hacer. Vamos para allá. Vale, fantástico. 65%... Ya voté, me está diciendo. Bueno, ya he comentado unas veces en la sala. Miguel Ángel fue mi primer alumno de FX. Que estuvo también en la Trading Week Lanzarote. Y le podéis ver en la entrevista que le hicimos en la Trading Week Lanzarote. Que está publicada también en el blog. Muy bien, fantástico. 67% de la gente ha votado. Cierro la votación y la comparto con vosotros. Y el 80% de la gente que utiliza MacDee, como era también previsible, lo utiliza para las divergencias. ¿Por qué era previsible? Por dos cosas. Uno, porque es muy bueno MacDee con divergencias. Y dos, pues porque como me habéis visto yo que uso mucho MacDee con divergencias, pues, ala, todo el mundo va a usar MacDee con divergencias, ¿verdad? Muy bien, fantástico. Y también tenemos gente, y no está nada mal, el 25% de la cuarta parte, que utiliza cruces MacDee. Y fijaros también la cuarta parte que utiliza cruces con el Waterline, con la línea cero. ¿Vale? Así que, muy bien. Muy bien. Bien, veo que en la sala hay un uso amplio de MacDee. Vale, fantástico. Volvemos, por lo tanto, a las diapos. Y recordar, porque me estáis preguntando aquí alguno los usos, los vuelvo a repasar. Vamos a ver ahora con detalle, uno por uno. Señales por cruces de MacDee. Señales por cruces de la línea cero. Incremento rápido en sobrecompras o sobreventas. Es decir, aceleraciones. O divergencias. ¿Vale? Vamos para allá, por lo tanto. La encuesta ya hemos realizado. Primero, señales por cruces de MacDee, que nos dará señales de compra o que nos dará señales de venta. En este caso, se realizará una compra o venta en cada cruce de MacDee con su media. Produce, bajo mi punto de vista, demasiadas falsas señales. Y no os recomiendo que sea un sistema que suele estar en foros y páginas web. Es un sistema muy popular. ¿Vale? Cruce de MacDee con su media, compro o vendo. Vamos a ver este gráfico con mayor detalle para poder verlo con mejor definición. Fijaros que aunque en un momento dado, aquí en este cruce de MacDee con su media, nos dé una señal de compra, que hubiera funcionado bastante bien si nos olvidamos de todo lo demás. Pero si somos consistentes con el sistema y compramos y vendemos cada vez que tenemos una señal, pues nos hubiera ido más o menos bien aquí, compramos y en este caso de aquí vendemos. ¿Vale? Esta operación hubiera sido buena. Pero fijaros como luego tenemos un montón de ruido. Es decir, tenemos un montón de señales que nos dan en este caso aquí compra y luego venta y luego vuelta a comprar, vuelta a vender. ¿Vale? Nos dan varias falsas señales seguidas. ¿Vale? Y aunque sí que es verdad que luego sí que nos da una buena señal de compra aquí. Pues inmediatamente nos da señal de venta. Aquí puede quedar muy bonito, pero luego recordar que hay que aplicarlo al cierre de la vela y que en un momento dado, aunque estemos viendo que parece que tiene lógica este movimiento de esta onda que se refleja con ella, si hacemos un estudio más pormenorizado y vemos cuál es el precio de cierre de la vela, es decir, en este caso compramos en la apertura de la siguiente, vamos a ver que ya ese precio en relación precio-beneficio ya no es tan competitivo. Ya estamos en una zona en la cual ya no tiene tanto sentido el realizar dicha compra. No es que no tenga sentido, sino que no va a ser tan atractivo como aparentemente estamos viendo en el gráfico. Y luego fijaros la cantidad de falsas que tuvimos a lo largo de esta tendencia lateral, que aunque sí que es cierto que luego nos dio aquí una caída, ¿vale? Que nos hubiéramos podido beneficiar de ella. Fijaros que aunque parece muy espectacular que pillas toda la caída, luego el cruce está, ¿vale? En el cierre de una de estas velas, que no hemos pillado el mínimo con seguridad, hemos pillado pues un punto más de retroceso y el punto de entrada pues tampoco fue el máximo que aquí nos puede parecer. Es decir, al ser un lagging indicator, como todos, es decir, cualquier indicador lleva un retraso, lagging, ¿eh? Retraso, lagging, perdón. Por lo tanto, ese retraso, por mucho que MACD sea un buen indicador bajo mi punto de vista, siempre va a tener inherente a él un retraso y no podemos luchar contra ello. Así como el precio, naked trader, trading, trading desnudo, es decir, haciendo trading solamente viendo el precio, nos da una acción del precio muy rápida en tiempo real, ¿vale? Sin embargo, cualquier indicador, sea MACD o cualquier otro de los que estamos viendo en esta serie de trading con indicadores para Forex, van a tener siempre un retraso, ¿vale? Con lo cual, cuidado, porque hay veces que haciendo visualmente backtesting, como por ejemplo ahora que estamos haciendo de una forma visual, pues ver cuáles hubieran sido las posibles entradas y salidas, muchas veces vamos a ver entradas que nos parecen buenísimas, pero luego si aplicamos el zoom al final de la barra, cuya entrada es, nuestra entrada sería al principio de la barra siguiente, vamos a ver que nos ha dado, por lo tanto, unos puntos de entrada que no son tan atractivos como nos podía parecer en el gráfico, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta. Lo digo porque no será la primera vez que escucho un alumno que empieza, ah, pues mira yo esto tal, tal, y me enseña, pum, 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 ¿vale? Y luego, a la hora de hacer el backtesting real, las diferencias son abrumadoras, ¿eh? Tanto que incluso el sistema puede ser negativo. O sea, no ya de forrarte, pasar a ganar poco, sino encima perder, ¿vale? Así que cuidado con ello que es inherente a los indicadores. Muy bien, por lo tanto, ejemplos de trading con MACD, cruces de señales, nos vamos a señales por cruces de la línea cero o waterline, que algunos de vosotros, el 25% de la gente que usa MACD aquí en la sala lo está usando y nos da señales de compra o venta. Por lo tanto, se realizará una compra o venta cada vez que MACD cruza la línea cero. De waterline, filtra bastante bien las señales. Vamos a ver para allá, vamos a ampliar el gráfico para verlo con mayor detalle y vemos que en un momento dado, cuando MACD cruza el waterline, la zona cero, este oscilador pasa de positivo a negativo, justo cruza cero, ¿vale? MACD nos da señal de venta. Y cuando pasa, bueno, a ver, todo esto lo podemos complementar con nuestras formas de... O sea, aquí estamos hablando ahora de las entradas, ¿vale? Las salidas las podemos complementar con todas las cosas que hemos estado hablando durante el mes y medio que llevamos ya, ¿vale? Con vosotros, o no sé si son seis o siete semanas que íbamos ya con vosotros. De tal manera, ¿qué puedes hacer? Tomar beneficios parciales, salirte en doble cero, salirte en sobreventa, salirte porque tienes un soporte en gráficos de 5 o 60 minutos, aunque estés en intradía o diario, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero bueno, si nos atenemos solo a la ejecución del sistema, sin mezclarlo con más cosas, ¿vale? La salida sería, y nueva compra, es decir, cierre de la posición de venta y nueva compra cuando MACD cruza el waterline de nuevo, ¿vale? Y ahí tendríamos, bueno, que nos hubiéramos beneficiado de esta bajada, no de toda, pero sí de bastante. Muy bien, señal de compra, que en un momento dado, al haber luego un nuevo cruce con MACD, aquí nos da una señal de venta, esta hubiera sido ya perdida, ni siquiera break-even porque compramos más o menos por aquí y nos salimos al cierre de esta vela, por lo tanto, perdida. Pero poquito en relación a lo que ganamos en esta, eso sí que es verdad. Luego nos da una venta por el cruce de MACD con el waterline de nuevo y, bueno, pues igual si nos salimos en este doble cero y tenemos euro, libra saliéndonos en el doble cero, pues igual nos salimos con toda la carga, fantástico. Pero si no, pues vemos que tampoco fue una operación tan tremendamente buena porque, bueno, luego sí que nos da de nuevo el cruce de MACD con el waterline, ¿vale? En este nivel de precio que es muy similar al que entramos. Ganamos, pero muy poquito, ¿vale? Estamos en gráfico de 4 horas. Fijaros que MACD se puede utilizar, como hemos visto anteriormente, en cualquier espacio temporal, desde gráficos mensuales, semanales, diarios, 4 horas, 60 minutos, 5 minutos, 1 minuto, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Cruce con cero, venta. Cruce de MACD con cero, compra. Cruce de MACD con cero, venta. Compra de nuevo. Y venta. Bueno, vemos que en casi todas las operaciones, si hubiéramos mantenido la operación sin ningún otro criterio, pues los beneficios no han sido muy grandes, pero si hubiéramos hecho cierres parciales en las salidas, ateniendo o bien distancia en pips, o bien zonas de soporte o resistencia anteriores, etcétera, etcétera, pues sí que le hubiéramos pillado recorrido, ¿vale? A cada uno de los movimientos, ¿vale? Muy bien. Bueno, están viniendo preguntas, pero las respondo todas cuando termine la exposición, ¿vale? Incremento rápido, sobrecompra, para poder detectar o bien sobrecompra o bien sobreventa. Incrementos rápidos. Bueno, estos incrementos rápidos, más que que MACD esté muy alto, o sea, dando valores altos o cortos, a mí me gusta ver lo que es la aceleración en MACD con la distancia que hay en, o la diferencia que hay entre MACD y su media, que sería también el equivalente a la longitud del histograma, ¿vale? Por lo tanto, normalmente vamos a tener asociado, fijaros que aquí justo en el, donde hubo la mayor sobrecompra, es decir, donde hubo una mayor acción de precio con momentum, con fuerza, con aceleración, ¿vale? Tenemos una lectura del histograma, es decir, la diferencia entre MACD y su media con mayores niveles. Y luego, sin embargo, vemos como los movimientos fueron más suaves y el histograma quedó más suavecito, ¿vale? Por lo tanto, podemos identificar esa sobrecompra con esas lecturas máximas del histograma. Y a partir de ahí, pues, utilizar nuestras estrategias asociadas a poder operar con sobrecompra o sobreventa. O por lo menos poder detectar dónde estamos en sobrecompra. Recordad que cuando tengamos una situación de sobrecompra, por favor, no ponernos, en este caso es alcista, no ponernos largos en momentos de sobrecompra a favor de la tendencia establecida alcista, ¿vale? Porque tenemos bastantes probabilidades, aunque aquí no lo hubo, de que tengas, bueno, vamos a suponer que sí, que justo entras aquí en esta zona ya de sobrecompra, en esta última vela, ¿vale? Tenemos muchas posibilidades de que haya pullbacks fuertes, incluso de que no vuelvas a tener nuevos máximos o de una forma mucho más limitada, ¿vale? Así que cuando detectemos zonas de sobrecompra, si estamos ya largos, es un momento para salirnos. Y si no hemos entrado todavía, esperar a un buen pullback, que se acerque a las medias y que empiece a dar lecturas más bajas de sobrecompra o de sobreventa, ¿vale? Muy bien. Divergencias. ¿Vale? Trading com a green para lectura de divergencias. En un momento dado, vemos que la tendencia se está terminando. ¿Vale? La divergencia se produce cuando más green no acompaña al precio. No son amigos. Determina que la tendencia probablemente esté finalizando. ¡Ojo! No tiene por qué finalizar. Igual se queda en rango, ¿vale? Y es más, cualquier lectura de un indicador o del mismo precio no tiene por qué darnos siempre, como sabéis, si no seguramente no estaríais viendo estos webinars, el 100% de éxito de lo que nosotros estamos leyendo. Todo en el trading son estadísticas. Nos vamos a basar en estadísticas para poder prever cómo se va a comportar el precio en un futuro. Y mientras nosotros entremos al mercado haciendo una apuesta pequeñita, ¿vale? Porque nunca sabemos con seguridad lo que va a pasar, una apuesta pequeña, pues, tendremos el resultado de la acción. Y a por otra. Y a por otra. ¿Que va bien? Estupendo. ¿Que va mal? No importa. A por otra. Es decir, no nos tiene que influir el resultado de una operación en concreto para realizar la siguiente, porque esto es estadística, ¿vale? Y no nos tiene que afectar psicológicamente para decir ahora no entro, ahora dejo de salir. Otra cosa son reglas especiales de gestión monetaria y operatoria que podríamos aplicar si voy ganando, si voy perdiendo. Eso es otro terreno que no voy a hablar hoy, ¿vale? Pero eso es independiente de la próxima acción que vaya a realizar, que sé que es simplemente estadística y que no me tiene que afectar psicológicamente de la acción anterior, ¿vale? Bueno, pues vamos para allá. Vamos a ampliar este gráfico y vamos a ver que en un momento dado MACD, vamos a verlo, está cayendo, hace un mínimo, forma un swing, que es un swing, por si hay gente nueva en la sala que no me ha ido 75 veces decir lo que es un swing, bueno, pues las 76 veces que lo hago, 76ava vez que lo hago, perdón, un swing es una vela que en un momento dado nos ha marcado un mínimo y que la vela o dos velas anteriores y la vela o dos velas posteriores dejan a esa vela aislada, ¿vale? También se llama pivot en castellano, también fractal, ¿vale? Aquí tenemos otra, aquí tendríamos otra, aquí tendríamos otra, es decir, cada vez que veamos una velita aislada o conjunto de dos velas, esto será un swing. Vale, pues en un momento dado estamos viendo que el precio en un swing realiza un mínimo y MACD también. En otro momento el gráfico realiza otro mínimo y MACD también. Está siguiendo el precio, ¿veis como? Uno de los mínimos, uno de los mínimos en MACD y sigue la misma tendencia, ¿vale? Aquí, uno, los mínimos, ¿vale? Fran echando risas de la cantidad de veces que he explicado de lo de los pivots. Otro mínimo, lo uno con MACD, otro mínimo, lo uno con MACD, ¿sí, no? Está bien, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? A ver, Miguel Ángel Triguero está diciendo que no. El que se lo sabe ya bien. José Castrillón tampoco. Juan González no. Divergencia, creo que no, dice Bernardo. ¿Cómo que creo que? Tú, Bernardo, que ya llevas tiempo también. ¿Cómo que creo que? ¿Eh? Supongo que lo dices en plan irónico. ¿A risas? No, 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 no. Ah, dice Bernardo que no, vale. Martín, divertido. Bueno, vamos a ver. Hemos tenido un nuevo mínimo y MACD en este swing que ha hecho, en esta nueva montañita que ha realizado, no ha hecho un nuevo mínimo aquí, sino que nos ha realizado una divergencia. ¿Vale? Por lo tanto, esto se le denomina divergencia. ¿Vale? ¡Vum! Divergencia. Vamos a borrar todo esto que he hecho. Este es super graffiti. ¡Zas! Déjate borrar. Nada, no me deja. Ahora, ahí. Vale. Entonces, una vez que detectamos una divergencia, podemos decir que el precio está finalizando su tendencia, nos marca una puerta de agotamiento. En este caso vemos cómo funcionó bien. ¿Vale? ¿Cómo entramos luego? ¿Vale? Es cuestión de cómo montamos nuestro sistema. A mí me habréis visto muchas veces decir que en un momento dado, antes de entrar en una contratendencia y esperar a la siguiente, ¿vale? Que lo filtréis por la rotura de la LTE, de la línea de tendencia. ¿Vale? Pero no es el objeto del webinar de hoy. ¿Vale? El objeto del webinar de hoy es ver cómo utilizar MACD, independientemente de cómo vayamos a aplicar luego nuestra estrategia de entrada. A ver, siempre que veamos una divergencia MACD, por favor, no ponernos directamente, automáticamente, en la dirección contraria. porque una tendencia puede estar marcando hasta dos, tres y cuatro divergencias seguidas y seguir realizando nuevos mínimos o nuevos máximos. ¿Vale? Con lo cual, cuidado con ello. Pero sí que nos avisa que en un momento dado la tendencia igual se está agotando y puede ser un buen momento junto con otras cosas para entrar en la tendencia contraria. Vale, aquí vemos que el precio igualmente en un momento dado hace un nuevo máximo hace un nuevo máximo MACD le va acompañando ¡Uy! ¡Qué mal me ha salido esta! Así. hace un nuevo máximo MACD le va acompañando hace un nuevo máximo y MACD le va acompañando ¿no? ¿Eh? ¡No! ¡No! ¡Qué derecho te tuerces! dice Miguel Ángel ¡Qué buena expresión! ¡Qué derecho te tuerces! Vale, vemos que no ha quedado para abajo ¿vale? ¡Fras! ¡Divergencia! En este caso fijaros como el precio no cayó pero bueno por lo menos se quedó en rango lateral eso significa que también para los que ya estaban largos cuando vean divergencia pues es un buen momento para salirnos o por lo menos soltar carga de nuestra posición ¿vale? Cuando veamos esta divergencia ¡Toma ya! ¡Divergencia! Vale ¡Fantástico! ¡Fantástico! Borramos todos los dibujos ¡Muy bien! Bueno más ejemplos luego podemos comparar las divergencias con las diferentes ondas que realizan es decir eso me habéis escuchado alguna vez en los webinars en directo de seguimiento de mercado decir bueno hace MacDig hacer divergencia con esta onda y no con la otra ¿qué significa ello? Bueno pues que aquí vemos por ejemplo que tenemos una onda ¿vale? ¿qué son ondas? Son unos conjuntos digamos subjetivos de agrupación del espacio temporal en relación al precio ¿qué significa eso? Bueno pues que aunque automáticamente no estemos viendo porque y siendo muy chivaritas las ondas deberían ser estas ¿vale? Lo que hacemos es agrupar de una forma visual cuáles han sido los movimientos más importantes de mínimo máximo y de máximo mínimo en el pullback y de nuevo hacia el futuro para ver cuáles son las ondas que ha realizado el precio y en un momento dado también poder ver cómo están realizando las divergencias en relación a dichas ondas ¿por qué digo ello? bueno pues por ejemplo aquí podemos ver que el precio ha estado subiendo haciendo nuevos máximos y MACD también con lo cual no hay divergencia pero hay divergencia con respecto a esta montañita de MACD y esta otra es decir con respecto a esta onda y a esta otra ¿vale? por lo tanto vemos que durante esta leg up el precio ha ido bien y MACD también haciendo nuevos máximos y MACD también pero si lo comparamos en relación a esta onda que es esta con esta otra que es esta de aquí pues sin embargo sí que ha habido divergencia MACD no ha acompañado en esta última lectura a la onda anterior ¿vale? con lo cual esto hay que mirarlo también es decir no solamente nos digamos ah pues mira ha hecho divergencia no ha hecho divergencia nos quedamos contentos que ha hecho divergencia con respecto a este otro máximo que hizo aquí así que cuidado hace muy poquito no recuerdo en qué par y en qué espacio temporal vimos una doble divergencia que yo la marqué dije mira además tenemos doble divergencia ¿qué significaba eso? bueno pues que en esta lectura teníamos ya una divergencia y además o sea ya tenemos una divergencia detectada y luego además la divergencia de nuevo era con respecto a la onda anterior con lo cual teníamos divergencia de esta onda y divergencia con respecto a la anterior ¿vale? muy bien es algo que tenemos que tener en cuenta bueno aquí vemos como movimiento típico de la ventana europea esto es Frankfurt esto es Londres y el precio cae durante la ventana ¿y dónde me salgo? bueno pues independientemente que es zona de 50 donde hay una alta probabilidad de salida recordad que los dobles ceros funcionan pero los 50 también además nos va avisando porque hay divergencia de Madrid ¡eh! divergencia de Madrid igual te tienes que salir ¡ah! pues mira es verdad no lo había visto ¡ah! pues ya he visto la divergencia ¡venga! me salgo ¿vale? ahí todos los días si observáis el mercado todos los días os va a dar no las mismas señales pero señales parecidas lo que tenéis que hacer es seleccionar vuestra batería de herramientas y para ello me paso ya al resumen en el cual comento que Indic de MACD es uno de los indicadores más clásicos nos va a permitir medir la duración de la tendencia o darnos señales de compra y venta y hay que utilizarlo en conjunto con el resto de los indicadores dobles ceros cincuentas zonas de soportes y resistencias Fibonacci como acabo de comentar ahora mismo por lo tanto insisto de nuevo puede ser un arma más en nuestra batería de trading y vamos a las preguntas voy a mirar el panel de control estáis ahora mismo en la sala 93 personas y 21 han estado entrando y saliendo eso da unas 115 personas 114 personas en la sala y hay 69 cuestiones vamos para allá buenos días buenos días buenos días Gonzalo comentando cuando dije que hubo una buena apertura europea hoy que también en la libra sí pero en la libra no da un patrón tan bueno ha sido sobre todo en el euro Juan subirá estoy comprado en 1.29.90 en euro dólar imagínate la situación bueno Pedro Parra comentando que ayer tuvo que cerrar en break even la posición corta justo antes de las noticias USA y unos minutos después aparece este pedazo de escalabro cosas del oficio ah fíjate Pedro Parra comentando que ayer estaba corto vale vamos a ponernos en los gráficos vale bueno esto es lo que hablaba yo aquí no ha habido divergencia fijaros que el precio esto es Frankfurt gráfica euro dólar un minuto vale y aunque el precio ha hecho un nuevo máximo no ha habido divergencia no obstante sí que nos ha cantado autoagotamiento porque luego ha hecho entre un doble techo y una formación 2-3 rotura LT para adentro vale muy bien Frankfurt para un lado Londres para otro vale nuevo mínimo aquí voy a redibujar vale doble suelo rotura LT para arriba vale ¿dónde he oído esto antes? ¿dónde he oído esto antes? vale los mercados nos dan pautas de lectura ¿dónde he oído esto antes? que parara en doble cero el precio ¿dónde he oído esto antes? vale fijaros como hizo todo el viaje desde el 1.28 hasta el 1.27 ¿y dónde paró el precio? ¿dónde nos ha hecho en toda esta bajada el swing más importante desde el 1.27 desde el 1.28 en el 1.27 justo antes de Frankfurt donde os dije que había bastantes probabilidades de parada aunque solo fuera de forma temporal porque no teníamos referencias en esta caída no había referencias en gráficos diarios vale pues en el doble cero en el doble cero han sido zonas donde el precio ha parado vámonos a gráficos de 5 minutos y vámonos a gráficos de 60 minutos y ahora vámonos a gráficos diarios vale para ver que el siguiente nivel a vigilar si esto sigue cayendo y estamos ya muy cerquita es este swing de aquí que es aproximadamente el 1.26 20 estamos solo a hemos llegado a estar solo a 50 pips más o menos vale estamos muy cerquita vale fantástico Ramón David basándonos solo en el MACD se puede operar en divisas para obtener beneficios negativo solo MACD no fíjate como he mencionado que es una batería más de nuestra actividad como traders pero solamente MACD no Ramón cuanto más separadas las líneas más volatilidad afirmativo más que más volatilidad más momentum más fuerza lo hemos visto luego posteriormente en alguna de las diapositivas Miguel Ángel ya voté es que al principio cuando he leído esto digo que ya se terminaron las votaciones ya se terminaron las votaciones al mejor blog ya se terminaron pero claro luego me he dado cuenta que se iba a votar a la encuesta si alguien no sabe de qué estoy hablando recordar que aparte de decir yo que somos muy buenos también lo dice lo ha dicho un jurado vale y hemos ganado el tercer premio recordad que estuvimos prácticamente ganando el primer premio en la votación popular vale hasta prácticamente el último día no voy a hablar más de ello porque todos sabéis lo que pasó vale pero el jurado luego y entregado por Rafael Rubio que es director de la revista Inversión y director de Bolsalia y tertuliano en un programa de televisión que yo veo casi todos los días que es el canal el primer programa a la noche perdón en el canal 24 horas de televisión español y Rafael Rubio suele ser también tertuliano ahí me entregó el premio tercer premio el mejor blog financiero del año 2012 y como mismos los jurados tuvieron el mismo Rafael Rubio Miguel Roy de expansión Pedro Calvo del economista fijaros como números unos todos en cuanto a prensa económica Carlos Doblado trader con 25 años de experiencia en agora asesores Miguel Jaureguizar muchos de vosotros igual conoceréis su libro sobre candlestick Gerardo Ortega Pilar Lázquez de Financial Red Antonio Spín Pedro Puente Aitor del Valle fundador del Financial Congress y Josep Codina que tiene gestiona una SICAP en Luxemburgo así que gracias a todos vosotros porque este premio también lo ganamos gracias a la colaboración de todos vosotros y de esas super votaciones que hicimos y que estuvimos liderando casi todo el tiempo muy bien Pedro Parra yo MACD miro más las aceleraciones que las divergencias y luego también por supuesto si es positivo o negativo vale fantástico hemos visto las aceleraciones que es una manera también de hacer trading con ellas fantástico buenos días desde Asturias dice Raúl Gómez vale Gonzalo Sanias en el MetaTrader el MACD se ve diferente a como se ve en JForex de hecho en MT4 el histograma que aparece es lo que representa la señal MACD no es realmente el histograma puede ser sí Gonzalo de hecho el MACD se ve diferente a como se ve en JForex y en el resto de las plataformas es decir MetaTrader tiene una forma particular de dibujar su MACD los que estéis también con Forest Tester y para poder limitar mejor la formación que tenemos con el MACD 1226.9 y la forma en la que se representa en las cartas que yo os enseño utilizar un indicador dentro de MetaTrader perdón de Forest Tester que se llama MACD New vale Jaime Pineda en resumen funciona con tendencias claras sí bueno a ver sí y no Jaime el uso que le doy yo al ser para divergencias es mejor cuando hay tendencias establecidas por supostísimo porque lo que estoy buscando es precisamente ese final de la tendencia Lilith y dice ¿y entonces para qué utilizar indicadores legged o con retraso? bueno muy buena pregunta y la respuesta pues también es muy buena a buenas preguntas buenas respuestas tío y es que no hay otra forma de hacerlo vale no existe otra forma de hacerlo es decir si utilizáis el precio como indicador entre comillas ahí vamos a ver en tiempo real lo que está pasando pero en tanto en cuanto aplicamos un indicador al precio sea con un oscilador o sea las bollingen balls o sea lo que sea va a haber un retraso y es implícito a la fórmula que tiene cualquier indicador que es darte un valor en relación a las n barras que hubo en el pasado por lo tanto al ser las n barras que hubo en el pasado ese legging ese retraso podrá ser más o menos rápido según el número de barras que estemos analizando pero siempre va a haber un retraso ¿por qué utilizarlo? bueno pues porque si de verdad quieres utilizar indicadores y no acción del precio no te queda más remedio que asumir que con ese cierto retraso y con tu experiencia a la hora de utilizarlo porque el backtesting te ha te ha definido tu sistema y te va bien pues oye aun pagando esa penalización del retraso pues oye lo puedes hacer más o menos bien no hay otra Lilith ¿vale? Diego Magro yo uso el cruce de MACD en gráfico mensual el nivel cero en semanal y en diario combinado en el cruce de MACD con el nivel cero fantástico muy bien Diego Magro en una hora no uso el MACD porque pierdo siempre es la forma más rápida de perder dinero definitivo Diego o sea si tú has visto que utilizando MACD en gráficos de 60 minutos siempre pierdes pasta no lo utilices más eso es ser listo y darse cuenta a una de las cosas no obstante no solo es eso hay gente que con MACD en gráficos de 60 minutos gana dinero ¿vale? hay que ver cómo lo estás usando cómo no eso no significa que lo estés usando mal ojo sino que la forma que tú igual lo estás usando pues no te está funcionando bien pero desde luego quítalo 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 de 60 minutos que si siempre palmas pasta fuera fuera Ramón David entiendo que es normal que expliques el swing y otras cosas efectivamente vale sí es que efectivamente yo me tengo que adecuar a la sala y en la sala por los que me seguís desde el día 1 o los que incluso me seguíais desde hace años porque hay de todo de hecho por ejemplo en Borsalia me encontré con mucha gente que me ayuda yo te llevo siguiendo desde que empezaste en FX Street hace 3 años y bueno pues ahora te sigo de nuevo en los webinars gratuitos otros que no que justo pues me conocieron al principio de los webinars gratuitos que ya llevamos pues mes y medio y otros pues es la primera vez que acceden hoy a la sala por lo tanto tengo que dar un lenguaje lo más estándar para todos especializarme en cosas para que los que lleváis tiempo podáis seguir aprendiendo cosas nuevas y por otro lado tengo que repasar cosas hasta del nivel 0 para que los que empiezan y es la primera vez que entran en la sala pues entiendan de que estoy hablando Miguel Ángel cuando hay divergencia ¿quién lleva la razón? el precio o el indicador en este caso el MACD no sabría responderte quién lleva la razón si el precio o el indicador cuando hay MACD lo que significa es que o sea cuando hay una divergencia lo que significa es que a ver ¿cuándo estamos buscando divergencias? cuando la tendencia está bien establecida máximos crecientes mínimos crecientes ¿vale? y en un momento dado tenemos una divergencia ¿para qué utilizo la divergencia? pues para creerme o no que la tendencia está bien establecida pero ya hay una tendencia establecida por eso voy a mirar MACD máximos crecientes mínimos crecientes hay una tendencia establecida por lo tanto quien tiene la razón es la tendencia es el precio es la definición número uno de la tendencia pero luego voy a ver si de verdad voy a ver si me creo que hay una divergencia no, que esa tendencia sigue bien establecida y cuando la divergencia pues tengo o sea yo lo respondería como que tengo entonces mayores probabilidades de que no vuelva a leer nuevos mínimos como ocurrió en este caso tengo mayor esperanza matemática ¿quién tiene la razón? ninguno de los dos es un conjunto de acciones que yo estoy interpretando precio vamos a ver quien lleva la razón siempre es el precio si vamos un poco a ponernos aquí en conversaciones un poco filosóficas ¿vale? es el precio que es quien manda que es quien te está dando el último tic ¿vale? y es quien te está marcando una lectura de la diferencia entre oferta y demanda MACD al final no es más que una fórmula matemática que se aplica a las n barras anteriores 1226.9 ¿vale? por lo tanto siempre tiene razón el precio no obstante la relación precio divergencia MACD nos da una lectura estadística de lo que puede pasar a continuación Miguel Ángel como veis ya está en otro terreno él ya domina el MACD entonces ya está buscando más una visión filosófica de lo que es el MACD más que cuántica Miguel Ángel tú querías una respuesta cuántica ¿vale? bueno estamos riendo de eso de cuántico por dos cosas uno porque él utiliza una forma de operar en la apertura europea aprendida por mí pero que luego desarrolló a su propia manera en la cual utiliza la ventana cuántica la ventana a recordar es el espacio que hay entre Frankfurt y Londres ¿vale? entre Frankfurt y Londres esta es la ventana entre Frankfurt y Londres y Miguel Ángel pues sin entrar en mucho detalle ahora utiliza una estrategia en la cual define de forma cuánticamente la ventana con un invento que la haya realizado ¿vale? y además nos estamos riendo de ello también porque bueno Emilio Duró cuando estuvo en la Trading Week nos habló en la última hora un poquito pues de la teoría cuántica aplicado al comportamiento psicológico de las personas y bueno pues no voy a seguir porque es profundizar en cosas que digamos ahora no tienen mucho sentido con el objeto de este webinar ¿vale? Fran Aguilera después de identificar la divergencia ¿en qué punto entras? ¿con qué indicadores lo refuerzas? yo lo suelo reforzar con rotura de LT y superación de subida anterior incluso más cosas pero en principio lo podrías fijarte que en este caso fíjate tienes nuevo mínimo que es casi un doble suelo pero bueno nuevo mínimo con divergencia MACD ¿vale? que además luego vuelve a hacer un fallo o dificultad en hacer un nuevo mínimo rotura LT yo que sé lo puedes aplicar con muchas cosas cambio de medias en este caso también ¿vale? y eso te hace una entrada largos ¿vale? Lilith diciendo ahora ya entiendo lo que es divergencia fantástico Raúl Gómez problema mi torpeza cuando hablas de las convergencias y divergencias esos máximos y mínimos que marca MACD ¿deben ir acompañados en los cruces o puedes marcarlos sin cruces? puedes marcarlos sin cruces si en cuanto a cruces te refieres al cruce de MACD con su media ¿vale? no hace falta los cruces Fran en las ondas se debe unir mínimos con mínimos y máximos con máximos ¿no? afirmativo Marco Tabasco ¿el indicador MACD funciona mejor en tendencia o puede aplicarse habiendo lateralidad? por supuestísimo en tendencia es un indicador que como hemos visto al principio te va a medir la diferencia de aceleración del precio entre la 26 y la 12 medias exponenciales por lo tanto funciona mejor en tendencia llanapa el retroceso un valor me está diciendo no sé supongo que es algún comentario llanapa maravilloso viva forex esto es que le ha salido alguna operación bien Juan la marca una exposición clarísima estás viendo lo bonito del euro dólar fantástico Ricardo MACD es un indicador retrasado efectivamente como todos los indicadores Enric Vidal a mi entender el número de falsas señales disminuye a mayor time frame es así hablo de divergencias sí y no Enric podríamos estar hablando de esto horas también vale en principio no al ser los mercados fractales no obstante hay que ponerle entre paréntesis que tienes que aislar en el tiempo los eventos que pueden producir que den más ruido como son cambio en es decir tienes que conocer bien el mercado para aislar en un time frame intradiario cuáles son el lanzamiento de los datos macroeconómicos cuáles pueden ser los momentos en los cuales el mercado está más en lateral el rango porque estamos con el launch británico después de la apertura europea y antes la sesión americana en la sesión asiática etcétera etcétera eso da mayor lateralidad por lo tanto mayor ruido y puede dar interpretar al novato de que tiene menor frecuencia de acierto si podéis aislar todo eso con tu conocimiento intradiario del forex te va a dar el mismo resultado en intradía que en espacios temporales mayores y además en concreto las divergencias MACD te puedo asegurar podemos discutir de otros indicadores vale pero las divergencias MACD te puedo asegurar que funcionan que funcionan muy 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 bien en gráficos de un minuto en forex vale yo tuve un alumno con más de 10 años de experiencia en futuros hace ya un par de años y cuando viendo mi metodología vio cómo funcionaban las divergencias en gráficos de un minuto pues me felicitó me dice mira yo llevo 10 años en esto y la verdad no sé cómo no me había fijado lo bien que funcionan en forex las divergencias de un minuto enhorabuena tres veces nos avisó y para arriba dice se referirá a la vuelta que hemos tenido en Londres del euro dólar José Castellón indicador zigzag es otra alternativa del análisis de ondas bueno nos salimos del tema vale lo veremos en otros webinars hablaremos de análisis de ondas también vale Damian Avila disculpadme un segundito bueno Damian comenta hace 16 minutos hemos tenido un reporte importante en la libra dólar que ya anuncié en el webinar del lunes de recordar preparación de la semana y que luego publiqué a los pocos minutos de realizar el webinar a vigilar esta semana y hoy miércoles hablábamos de la libra cambio en las peticiones de desempleo vale ahí lo tenéis vale recordad que hoy tenemos las minutas esta tarde vale de la reserva federal muy 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 importante vale pues el resultado de la salida de las noticias ha tenido una desviación bastante importante sinceramente vale de una creación de 4,9 de 4,9 mil había una destrucción de 13 mil pero sin embargo podemos ver que la reacción que hemos tenido en la libra incluso aunque ha sido hasta contraria ha sido mínima esta línea amarilla vale debería estar ahí justo donde está la vela pero yo la estoy poniendo en la vela anterior para que no nos estorbe en su visualización y poder bien mejor ese spike por tanto respuesta sí que es un report que suele tener volatilidad pero en este caso no la ha tenido incluso después una buena desviación os he comentado pero no me voy a extender en esto porque si no no termino nunca que últimamente los datos macroeconómicos están teniendo menos volatilidad debido a que los mayores movimientos se están produciendo en movimientos políticos y si no recordar ayer cuando en Grecia anunciaron a la tarde que iba a haber dificultades bueno de hecho que no se formaba nuevo gobierno y se aplazaba a unas nuevas elecciones a junio como cayó a saco el euro dólar vale y no fue por el lanzamiento de un dato macroeconómico sino por un evento político vale Horacio puede ser que Magdi sea más confuso de interpretar que otros indicadores negativo Horacio si te habituas a él es muy fácil bueno a ver Rafael a las 9.45 euro dólar vamos a ver euro dólar 9.45 ha hecho divergencia el piezo roto leté en la zona de máximos anteriores en este caso dudas si es que es más conveniente esperar un pequeño pullback Rafael si ya tienes señal y lo ves claro entrar o está muy bien también esperar el pullback en este caso pues hay una salida te la pierdes y en el pullback en el acercamiento a la media es una tendencia para entrar a favor de la tendencia vale Lilut ¿y qué plataforma estás utilizando en este webinar? bueno estoy utilizando aquí se ve mejor porque son pantallas aisladas aquí vale la Jforex de FXDD vale bueno no está el nombre aquí pero es Jforex y para los que queráis ver qué plataforma es nos vamos aquí en nuestro propio blog vais al enlace plataformas y nos lleva a la página de FXDD del broker FXDD y veréis que tenemos la plataforma Jforex es una plataforma muy rápida con muchísima liquidez una de las mejores plataformas que existen en el mundo para hacer intradía vale Jforex del broker FXDD con un montón de liquidez fijaros ahora mismo tenemos contrapartida de casi 100 millones en venta 91 millones en compra es decir a un solo clic podríamos meter una orden de 86 millones 100 millones y la ejecución es instantánea vale a este spread Horacio dice tiene razón Diego se pierde pasta se refiere a 60 minutos las diligencias MACD vale ahora ya fuera de coña el MACD funciona muy bien también en 60 minutos vale otra cosa es que luego como lo aplicas que estrategia usas alrededor Miguel Ángel quiero decir si el precio va a seguir al indicador o es al revés bueno el indicador siempre sigue al precio Miguel Ángel como hemos estado comentando vale siempre lleva algo de retraso Francisco es muy buena opción utilizar MACD con RSI pues yo te diría que no cada uno luego puede utilizar sus estrategias y hacer las combinaciones que le dé la gana pero en un momento dado MACD no lo o sea muchas veces si hay una divergencia en MACD también la vas a tener en RSI si te refieres a eso pero bueno yo no me volvería loco y utilizaría solo uno de los dos vale Martín David según el precio del euro dólar cayendo en MACD también está claro que tiene un más recorrido a la baja bueno no sé a qué te refieres porque ahora mismo está subiendo o te refieres en gráficos mayores solo hacer en el caso con volatilidad con volumen perdón bueno vamos a ir terminando ya son 10 minutos para las 11 vale Gonzalo Salinas el lunes te hice caso y me fui al gimnasio a hacer algo de ejercicio y tengo agujetas es que estuvimos hablando de lo necesario que es el deporte en el trading vale y en cuanto acabe el webinar otro ratito a mover el cuerpo pues muy bien Gonzalo eso que hiciste es mejor que haber estado una hora más dándole ahí al al trading y entrando y saliendo y tal y viendo webinars de verdad es mucho mejor que una hora al día lo dediques para ti al deporte soy renovato dice Cristian estoy buscando una estrategia para empezar a operar y me quiero adelantar por el price action Cristian si tú sigues de forma diaria nuestros webinars verás que siempre estamos hablando de price action así que no te preocupes que día sí día no lo vas a tener Yanapa se ha subido el webinar de ayer está grabado y se subirá pero no quizás hasta la semana que viene vale Marcelo donde ves la liquidez que hay si te refieres en este mismo momento a la plataforma Jforex podemos ver que en el market depth que nos lee la liquidez que existe en el mercado nos da lecturas vale de la profundidad de mercado y en este caso podemos ver las últimas 10 líneas de profundidad de mercado vale y nos va diciendo el volumen que hay a los diferentes bid y ask en la profundidad de mercado y este es el volumen total que es lo que estaba yo leyendo antes que estamos teniendo siempre cercano a los 100 millones de liquidez vale Juan la marca David puedes decir como se pone MACD bueno MACD se pone tan fácil como dependiendo que en que plataforma estás por supuestísimo y es coger los indicadores vale y decir en este caso por ejemplo ya lo tengo como reciente indicador le damos a MACD lo ponemos le damos se selecciona y fuera vale va a depender con que plataforma estés utilizando si la Jforex o la MetaTrader para hacerlo pero es tan fácil como darle al botón indicadores y ponerlo se explica muy bien en el primer webinar que realicé del tutorial de la plataforma Jforex vale Alfredo Alfredo Romera como todo en la vida es relativo para mí que llevo muchos años en los futuros de índices fantástico el porcentaje de acierto en Forex sube exponencialmente si tenemos en cuenta las estadísticas de acierto así que es fundamental seguirlo muy bien Alfredo fantástico me alegro que lleves muchos años en futuro sobre índices y estés ahora en los webinars de Forex fantástico Alfredo bienvenido Lina gracias hasta la tarde voy a ir cerrando ya Alfredo estoy deseando dejar los futuros y entrar en Forex será poco a poco bienvenido al Forex Alfredo quien prueba Forex normalmente deja los futuros deja todas las acciones y se queda solo con Forex normalmente por mi experiencia lo seguís compatibilizando como es normal durante cierto tiempo igual incluso hasta uno o dos años pero luego al final la mayoría de la gente deja los futuros y se queda solo en el Forex ha pasado con muchísimos traders en Estados Unidos Inglaterra y en España pues irá pasando poquito a poco aquí siempre vamos todos un poquito más tarde haciendo todo clara divergencia ganador campeonato español jajaja ahí lo veo Marcelo vale fantástico ah vale vale Miguel Ángel Triguero vale vale es que me estaba leyendo porque hay varios Miguel Ángeles en la sala y entonces les estaba a todos contestando como si fueran Miguel Ángel Triguero quien es Miguel Ángel Triguero mencioné antes mi primer alumno del curso online allá por el 2009 y que ha estado también en la Trading with Lanzarote podéis verle que le hicimos una entrevista también que está en el Trading Log si os vais a la zona permíteme Miguel Ángel que te presente al resto de los compañeros de la sala los que sois alumnos ya de FX for a Living de tiempo todos le conocéis a Miguel Ángel Triguero un crack y los que no le conocéis si vais aquí a qué está pasando en FX for a Living pues qué está pasando tanto como tenemos una entrevista aquí a Miguel Ángel Triguero que podéis ver vale y Miguel Ángel a ver qué comenta a ver veo que estamos varios Miguel Ángel aunque me encanta la física cuántica te juro que no estoy en varios ordenadores a la vez y el otro Miguel Ángel me dice yo pensaba que tenía amnesia con lo que me decías ay qué risas qué risas bueno esto es lo bueno de los webinars que también nos reímos vale Álvaro P el Equity es el valor y el Free Trading Line macho más liado Álvaro me dices que si el Equity es 97.977 euros y el Free Trading Line 19.587,47 que es Álvaro P ni puñetera idea de qué me estás hablando Álvaro en tu cuenta ah vale muy bien bueno pues de eso hablaremos otro día en lo que es perdón que me río pues que hay un montón de gente diciendo que comor ay qué risas perdonad por esto pero a mí desde cuando me entra en la risa tonta vale Álvaro en otro web en la plataforma sí sí lo siento lo siento lo siento que me entra en la risa tonta pero es que ya llevo hora y media seguida hablando y ha sido ya mucho esto después de dejarme ver el panel de control 122 cuestiones ya leer esto la equity es el valor 97.937 euros y el free trading line 19.587,406 que es ha sido mucho para mí Álvaro lo siento y no me estoy riendo de ti me estoy riendo simplemente del comentario vale del comentario después de hora y media de de webinar Álvaro si no te importa en el próximo webinar ha sido posible que tengas relación con Money Management lo vemos vale muy bien fantástico pues muchas gracias a todos a las más de 110 personas que habéis estado en el webinar internet i i i i i i Gracias.